Nuestras huellas pueden cambiar el mundo. No tienes la comida, lo que tú no quieres en otros países o los niños que lo desean. No matas el agua, hay países que no pueden beber ni un solo vaso al día. El planeta es nuestro, somos responsables de lo que pasa. Coge la vacina. Si hay algo que no quieres o no necesitas, puedes donarlo a otros países. Ayúdanos a completar el campeonato de los hombres. Pisa fuerte y sigue adelante.